... Estamos aquí hoy para protestar en contra de los líderes de Podemos que siguen vinculados al régimen de Nicolás Maduro, al régimen chavista un régimen antidemocrático que tiene más de 75 presos políticos en condiciones inhumanas, en donde no hay libertad de expresión donde todos los canales de televisión y la prensa están controlados y censurados en donde no hay democracia y ellos vienen acá a España a hablarnos de democracia hablarnos de un proyecto político fracasado un proyecto político que solo trae destrucción, que trae misteria que trae la ruina económica Yo soy comunista Yo soy comunista Yo soy comunista Guantanusa, Jaronino, Instanza, Íñigo Errecón, Luis Alegre, Zafonero todos han estado involucrados con el régimen chavista desde el principio han cobrado premios, han cobrado de trabajo juro han apoyado un régimen violador de derechos humanos un régimen que tiene más de 75 presos políticos No es la mayoría Podemos Políticos Políticos Despertados No seremos administrados de otros gobiernos en este país democrático ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡No al comunismo! ¡No al comunismo! ¡No al comunismo! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia contra petsливо! ¡Viva gola! ¡Viva la democracia contra Ultimately! No hay chavismo, no hay chavismo, no hay chavismo. Autocastigo, 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 autocastigo. Muchas gracias por todos los que están aquí apoyando la democracia que ya nos quitaron en Venezuela y ahora nos las quieren quitar en España. ¡Por España! ¡Viva España!